Hola, hola chicos, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo están? Esa manito así ya es la confirmación de que sí me están escuchando, que bueno, me sacudo las mangas porque me fui a lavar las manos y siento que las mangas se me han mojado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Por ahí veo a Emanuel, ¿cómo estás? Ruth, buenos días. Son las 9 y 37. Bueno, estamos bien, ¿no? Vamos a empezar la clase ahora, ya a la mitad del ciclo, ¿no? Porque semana 9 es la mitad de 18 semanas que vamos a hacer. Entonces ya llegamos a la semana o a la mitad. El tiempo pasa bastante rápido, chicos. Yo espero que ustedes cada clase la aprovechen mucho. No se descuiden en los estudios. ¿Qué quiero hacer? No se duerman en las clases. Ahorita que sea frío, como que da ganas de dormir, sinceramente. Como que estar en la cama, ¿no? Ahí con las trazadas. Pero no. No, 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 no. Hay que botar esa pereza. Estoy abriendo el archivo, chicos. Permítanme. Estoy abriendo el archivo. Ese es el archivo. No se ha bajado. Qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Otra vez. Otra vez. ¿Qué pasó? Está bien, no se ve. Acá está ahora sí. Y ahora sí. Mira, ¿qué más que tengo por aquí? Dice, ¿es una lucha no dormir en economía? Sí. ¿Qué no te gusta economía, Ruth? Eso. Economía es un curso bastante importante, ¿ah? Sí, los temas son muy interesantes, demasiado interesantes. Échenle ganas, ¿ya? Y échenle ganas y también échense agua. No sé cómo qué. Una agüita en la cara y se levantan. Ya, vamos a comenzar a compartir, ¿ya? Vamos a compartir. Pantalla completa. Aquí estamos. Voy a poner un poco más de luz. Chicos, hoy día hay simulacro de sismo a nivel nacional. ¿Sabían o no sabían ustedes, chicos? Hay simulacro de sismo a las 10 de la mañana, chicos. Si bien CEPRE no me ha dicho, pues, no, profesora, deténgase, o sea, ¿no? Pero creo que por un tema de civismo, ¿no? Un tema de que somos personas también, pues, peruanos, conscientes, ¿no? Estamos en un lugar, ¿no? Geográficamente expuestos, ¿no? A estas, digamos, a estos eventos sísmicos. Yo creo que a las 10 minutos, un minuto en que sea, ¿no? Salgo a la puerta de mi casa, ¿ya? Y regresamos. ¿Qué les parece? ¿Les parece o no les parece? Sí, un minuto. Como que hacemos la pausa como si realmente fuera un sismo al callejón. ¿Qué dónde vives, Enrique? En un barracón. ¿Por qué está en este callejón? Ay, me he hecho de reír. A ver, ¿qué hay por acá? En Kimi, que también se duermen. Uy, no. Y ya, ok, ok. Círculo virtual. Ya. Bueno, yo vivo en un quinto piso, chicos. Yo vivo en un quinto piso. Y cuando hay temblores, ¿no? Yo me quedo ahí nada más en el marco de mi puerta. Ahí está en las columnas. Yo me paro ahí, ¿no? O sea, ya lo que tenga que pasar, pasará. Porque si comienzo a bajar por las escaleras, ya, pues, este, número uno, que no voy a llegar al primer piso. Es un poco alto. Y con mis dos hijas, ¿no? La pequeña tiene cuatro años. Con ella, pues, menos, ¿no? Tendría que bajar de la mano. Entonces, no. No pueden caer cosas también de arriba. Y además, este, yo he escuchado por personas mayores que yo, que cuando el sismo es tan, tan fuerte, este, tú eres como un papel, ¿no? O sea, te tira al suelo, literalmente, ¿no? O sea, es tan fuerte el movimiento que es pa, 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 que tú ya terminas en el suelo tirado, ¿no? Entonces, es imposible pensar que me voy a agarrar. Me pongo en la puerta de mi casa. Ahí cubro mi cabeza, ¿no? Y espero, ¿no? Ya está, chicos. Y así que atentos con eso siempre, ¿eh? Y mantener la calma. Nada de que te pones a llorar. Si hay un sismo, Dios, calma tu furia. Nada de esas cosas, por favor. Porque tú religioso no eres. Así que no te vas a venir a ser acá la hipócrita cuando hay un sismo. Nada más les digo, ¿ok? Porque hay gente que es así, de verdad. Bueno, ya está, ya está. Ahí está, ya. Vamos a empezar, ¿ya? Porque a las 10, entonces, hay un minutito. Ya, hacemos, ya. Y ya, cumplimos nuestra parte. A ver. Tenemos hoy día Historia del Perú, lo que corresponde a la colonización española en las Antillas. Y terminaremos con, a ver, ¿qué dice nuestro, acá nuestro título? Con el Virreinato. Ahí está, ¿ok? Vamos a hacer todo lo que es el Virreinato. A ver. Para hablar de la colonización española en las Antillas, y más propiamente, pues, hablamos de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? La conquista del Perú. Hay que recordar que en el siglo XIV, XV, en Europa, va a haber, pues, una fiebre, ¿no? Como un apogeo de estas exploraciones geográficas para encontrar nuevas rutas comerciales. ¿Sí o no? ¿Quiénes eran los que estaban detrás de este proceso? Los europeos que se dedicaban al comercio. Es decir, los burgueses, ¿no? Los burgueses que eran pobres o eran ricos. Eran ricos, y hasta podría decirse que eran extremadamente ricos, ¿no? Eran bastante, pues, ricos gracias al comercio. Entonces, hay un auge, ¿no? Una búsqueda de rutas, de nuevas rutas comerciales. Ahora, esto tiene que ver con la toma de Constantinopla, que fue hecha por los turcos otomanos, y que, pues, motivó, ¿no? Motivó a que esta búsqueda de rutas se haga más imperiosa, ¿no? Más urgente. Ahora, te lo dije una vez, la vez pasada, y te lo vuelvo a repetir. La búsqueda de rutas comerciales es algo que desde siglos atrás ya se venía haciendo. Ya se venía haciendo desde que empezaron las cruzadas, ¿no? Siglo XI, XII, XIII. Entonces, ya lo de Constantinopla, ¿no? La toma de Constantinopla es algo que agiliza más, ¿no? Que genera una mayor necesidad. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué queremos buscar rutas comerciales? ¿A dónde queremos ir? Queremos ir a Oriente, a Asia, ¿no? A China, a la India. Ahí queremos ir. ¿Por qué? Porque allá vamos a encontrar las famosas especias, vamos a encontrar la seda, la porcelana, ¿no? Vidrios, alfombras, ¿no? Y muchas cosas más que lo compramos en Asia, lo llevamos a Europa y lo vendemos, ¿no? Lo vendemos ahí. Las especias, por ejemplo, ¿no? Tenía mucho éxito porque servían para preservar los alimentos. Pero además, además, recuerda que estos burgueses también pues venden mercancías, ¿no? Venden mercancías y necesitan mercados, ¿no? Mercados para vender sus productos. Si bien es cierto, el mercado de Europa era un mercado, pues, ¿no? Conocido, importante, pero también hay que tomar en cuenta que el mercado europeo ya estaba saturado, ¿no? Saturado porque el comercio había generado una competencia, ¿no? Con una gran competencia. Y si tomas en cuenta que Europa es un continente pequeño, con una población que en esos años todavía no sufre ese aumento, ¿no? Que va a sufrir recién en el siglo XIX, ¿no? Cuando se da la sobrepoblación europea, ¿ok? Porque en el siglo XV, ¿no? Ahí todavía no se da. Entonces, continente pequeño, con una población reducida y con la competencia comercial que hay, ya no es tan atractivo para ti como comerciante. Por eso que tú vas a buscar ir a un mercado que sea más grande, con una mayor población. Y esas características lo tiene Asia, ¿ya? Asia tiene esas características. Por eso que tú vas a ir allá buscando no solamente especias, ¿no? Seda, sino que también vas a querer utilizarlo como mercado. Y como la ruta de Constantinopla que te conectaba a Asia está tomada, bloqueada, tú vas a buscar nuevas rutas comerciales. La colonización de España está dentro de este proceso, jóvenes. Está dentro de este proceso. Porque lo que se está buscando es expandir el comercio. Eso es lo que están buscando las potencias europeas, ¿no? O las naciones europeas. Portugal, España, Inglaterra, Francia. A nosotros solamente nos interesa hablar del caso español. Nada más, ¿no? Ya lo de Portugal, eso ya es otro tema. Ahora, vamos con el caso de España. Cristóbal Colón, tú sabes que se había presentado ante los reyes católicos y logró que le den la autorización, ¿no? Sorprendente, ¿no? Sorprendente porque Colón ya había sido rechazado de otros lugares y su proyecto de la Tierra Redonda era también algo difícil de creer, tomando en cuenta que durante toda la etapa medieval la Iglesia fue la que predominó, ¿no? En el pensamiento del hombre. Y la idea de la Tierra era plana, no redonda. Entonces Colón con su idea, según novedosa, ¿no? Pero no era novedosa porque ya de la antigüedad venía. Pero se supone que en ese momento pues era una idea poco creíble, ¿no? Entonces, pero aún así los reyes católicos lo autorizaron. Esto también tiene que ver, jóvenes, con la reconquista española, ¿no? La reconquista española que es, pues, el resultado de varios siglos en que los españoles se han enfrentado a los musulmanes y finalmente los han derrotado. Los han derrotado en el siglo XV, año 1492, en la Batalla de Granada. Y eso ha sido gracias a los reyes católicos Isabel y Fernando. Y son esos mismos reyes los que están financiando, bueno, financiando no, autorizando a Colón en la capitulación de Santa Fe para que Colón, pues, vaya a la India, pero no directamente, sino utilizando la ruta, digamos que no ruta, sino que explorando, ¿no? Porque Colón va a buscar irse hacia Occidente, dar la vuelta a la Tierra y llegará a la India. Porque imagínate, ¿no?, qué tal este, no sé, qué ambiciosa, ¿no?, esa idea de dar la vuelta, ¿no?, a esta tierra que era redonda, dice Colón. Entonces, esa fue, pues, ¿no?, la consigna, lo que se va a buscar. Recordar que entre Colón y la corona española, ¿no?, los reyes católicos, se está firmando una capitulación. Esto significa que esto es un acuerdo legal, esto es un pacto legal, un trato, en donde ambas partes tienen que cumplir con obligaciones, con cosas que están acordando. Y como parte de este acuerdo, también hay, pues, ganancias que van a reconocerse a ambas partes, ¿no? En el caso de Colón, Colón tenía que asegurar exploración de territorios y, digamos que, encontrar riquezas, ¿no?, mínimamente hacer contactos comerciales, como lo hizo en su momento Vasco da Gama, cuando llegó a Calicut en la India. Ese éxito de Vasco da Gama, supuestamente Colón también tenía que lograrlo, ¿no?, y encontrar riquezas que favorezcan a la corona de España. Y a cambio de eso, Colón iba a recibir el 10%, ¿no?, de todo lo que pudiera encontrar, descubrir, y también algunos títulos nobiliarios. Colón, como tú ya sabes, hizo cuatro viajes, ¿no? El primero de esos viajes, ya, el primero es el descubrimiento de América. Ya la vez pasada creo que les pregunté, ustedes estaban un poco indecisos, ¿no? Pero ya sabes, el primer viaje es el del descubrimiento de América. Colón llegó a una isla llamada Guananín, que hoy en día es, ¿no?, la isla de Bahamas, y que le pertenece a Inglaterra, ¿no? ¿Sabías ese dato, no? Pertenece actualmente, ¿no?, a Inglaterra, ya no a España, ¿no? ¿Qué más? Colón también hizo un segundo viaje, ¿no?, donde funda esta ciudad a la que le va a dar el nombre de la reina Isabel, ¿no? La Isabela le va a poner como nombre a esta ciudad en, estamos hablando en Centroamérica, ¿no?, en las Antillas ahí, y esta ciudad, bueno, actualmente, ¿no?, actualmente la Isabela es lo que tú conoces como República Dominicana. Ahora, hay que tomar en cuenta que Colón buscó financiamiento de judíos, ¿no?, judíos catalanes, que eran, pues, ¿no?, ricos, ¿no?, extremadamente ricos, y ellos le dieron el dinero. Pero eso fue con la condición de que Colón demostrara resultados, ¿no?, de ganancias, de exploraciones. Pero Colón no demostró nada. ¿Sabes lo único que demostró Colón? Colón solamente demostró que vino acá a pelearse con los indígenas, porque es lo que va a pasar, ¿no?, cuando Colón llega acá a las Antillas, a Centroamérica, Colón va a ser mal recibido, lo van a atacar, él también se va a defender, esto va a generar enfrentamientos, muertes, y eso Colón lo van a acusar a él, ¿no?, lo van a acusar ahí en España, van a decir que él, ¿no?, acá había muchas muertes, sangre, y Colón va a tener que responder por esas acusaciones. Inclusive se habla de que estuvo en prisión, ¿no?, durante un tiempo, y eso también le llevó a perder la financiación por parte de los judíos, ¿no?, ya le quitaron la ayuda económica, y Colón tuvo que financiarse los últimos viajes por su propia cuenta, ¿no? Por eso que tú ves que entre el segundo viaje y el tercer viaje hay cinco años de diferencia. El segundo viaje fue en 1493 y el tercer viaje fue en 1498, ¿no?, entonces te das cuenta que ahí ha pasado algo, ¿no? Y en el último viaje, ¿no?, en el cuarto viaje, Colón llegó, pues, no llegó, sino que exploró Centroamérica, ¿no?, Nicaragua, Honduras, Panamá, toda esa zona, ¿ya? Dejemos a Colón ahí, chicos, ya no hay nada más que decir de él, ya está muertito, ¿no?, este, nunca supo que estaba en América, siempre pensó que estaba en la India, a nosotros nos llamó Indios, ¿ok?, él es el culpable, ¿ah?, todo este sobrenombre que nos han dado de Indios, Colón tiene la culpa, ¿ok?, ya está, lo dijimos. Vamos con la conquista del Tahuantinsul. A ver, ¿ustedes recuerdan el Tratado de Tordesillas? Sí lo recuerdan, ¿verdad?, o no, lo hicimos o no les expliqué. Bueno, ya, el Tratado de Tordesillas se firmó entre el Reino de Portugal y el Reino de España en 1494, y significó el reparto, reparto, de los territorios que hasta ese momento se habían explorado, solamente hasta ese momento. Por lo cual, este, si tú trazabas, ¿no?, un paralelo a 70 leguas de Cabo Verde, de ese paralelo, no, ese paralelo no, de ese meridiano, bueno, creo que si por acá tenemos, chicos, vamos a ver, porque sí, a veces solamente decirlo en la cabecita genera cosas. Si tenemos el internet, mejor lo ponemos para que se pueda ver. Vamos a poner aquí. Tratando. En el PPT de la clase pasada estaba, ¿sí? Ya me estoy acordando. Lo que pasa, chicos, que con ustedes, solamente con ustedes utilizo el PPT. En las demás clases presenciales utilizo el boletín, y el boletín tiene información diferente a la de ustedes, no es la misma información, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces digo esta imagen estaba o no estaba, pero sí me estoy acordando que sí estaba. Y mira, ahí está, para lo que ustedes recuerden, ¿no? De este meridiano, que es la línea roja, ¿no?, trazada a 270 leguas de Cabo Verde, tú, este, de ese meridiano hacia la parte occidental, lo que está de amarillo, son las posesiones entregadas a España, y del meridiano hacia la parte de oriente, ¿no?, son las posesiones reconocidas a Portugal. Recuerda que esto fue en el año 1494, y en ese momento aún no se conocía la existencia de Tahuantinsuyo, no se conocía. Entonces, en este mapa que está acá, que señala, pues, todo América del Sur de color amarillo, esto es una imprecisión. Es una imprecisión, ¿por qué? Porque en el año 1494, los españoles solamente conocían la parte de Centroamérica y la parte de Venezuela y Colombia, nada más. El resto de Sudamérica, los españoles todavía no lo exploraban, ¿ya?, todavía no tenían una certeza de cuánto era la medición, ¿no?, todavía no. ¿Está bien? Ahora, ya que estamos acá, lo que trataba de decirte es que después de Colón, los que van a venir, ¿no?, acá a América son los españoles, porque el Tratado de Tordesillas indica que el dominio, ¿no?, que va a haber en esta parte es por parte de España. Entonces, son los españoles los que van a comenzar a venir y la corona española va a firmar la capitulación de Burgos. Mira, observa acá. La capitulación de Burgos en 1509 es una decisión, es una iniciativa por parte de la corona española para poder crear dos gobernaciones aquí en América. Como te repito una vez más, que hasta ese momento esto es lo que España ha explorado. De esto hay certeza. Del Tawantinsuyo todavía solamente hay especulaciones, no certezas, de esto sí. Por eso que estas dos gobernaciones, ¿no?, Castilla de Oro y Nueva Andalucía, son las que, son las primeras que se fundaron, ya son las primeras. Castilla de Oro es, ¿no?, corresponde a la parte de Panamá y Nueva Andalucía corresponde a la parte de Colombia y Venezuela. Aquí, ahí está, ¿no?, ahí está bien señalado, ¿ok? También otro dato importante es la fundación de Panamá como ciudad. ¿Ya?, como ciudad. Panamá se va a convertir en una ciudad muy importante porque va a ser el centro de operaciones políticas para todo aquel que quisiera explorar el sur, ¿ya? Si tú venías de España y querías ir al sur a explorar las riquezas, porque tú has escuchado de que al sur hay un reino rico en oro y plata, entonces tú a donde tenías que llegar era a Panamá, sí o sí. Otra cosa, todos los españoles que van a venir a América van a venir con la mentalidad de cruzado, con la mentalidad de caballero. ¿Cuál es esa mentalidad, profesora? Es aquella mentalidad donde tú estás yendo a buscar honor, a buscar fama, a buscar riquezas. Tú estás yendo porque tú quieres expandir el cristianismo. Te das cuenta que tú vienes con esa mentalidad, el cristianismo ante todo y demostrar que tú eres un caballero valiente, honorable, y que acá vas a demostrar, ¿no? Y así vas a adquirir fama y prestigio. Entonces, ese es el pensamiento con el que van a venir. Y, pues, entre todos los que llegaron, tenemos a uno, uno que tú conoces muy bien y yo también, Francisco Pizarro. Cuando Francisco Pizarro llega acá a Panamá, él se entera, ¿no? Se entera de que existía este reino rico en oro y plata. Pero era una especulación. Entonces, Pizarro, al igual que muchos, ¿ok? Al igual que muchos, Pizarro realiza un primer viaje, ¿no? Para conocer, para explorar. Y este primer viaje en 1524 es un fracaso total. ¿Ya? Es un fracaso, ¿por qué? Porque pasó hambre, pasó, pues, por derrotas. Hay un incidente en un pueblo de indios en donde, pues, estos indígenas eran hostiles y se enfrentaron a los españoles y a Almagro le tiraron una piedra en el ojo y lo dejaron tuerto. Entonces, Almagro, en venganza, incendió el lugar y ahí quedó bautizado como pueblo quemado, ¿ok? Entonces, vamos a ver que el primer viaje es un fracaso para los españoles. Es un fracaso. Ahora bien, chicos, luego del primer viaje, Pizarro decide instituir su empresa, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué decimos empresa, chicos? Decimos empresa porque estos viajes hacia el sur son verdaderamente unas empresas donde hay un jefe o capitán de esa empresa, donde hay personas que lo integran, donde hay un financiamiento que se busca de alguien que pueda, ¿no?, dar el dinero, donde también hay, pues, que comprometerse, ¿no?, en apoyar y lograr el objetivo. O sea, es como una empresa, ¿no? La empresa de Panamá, el contrato de Panamá, los historiadores lo ven de esa manera, como una empresa que estuvo conformada por los famosos socios, ¿no?, los socios de la conquista, que tú ya sabes que son Pizarro, tú sabes que es Almagro, que es Luque, pero Luque, pues, ahí hay una cosa, ¿sí o no?, tú lo sabes. Luque era un curita que, pues, no, solamente es un testaferro, ¿no? Un testaferro, ¿por qué? Porque él pone el dinero, pero no es su dinero, sino es de otro hombre que no quiso aparecer abiertamente. Ese hombre era Gaspard de Espinosa. Chicos, en un minutito más, o lo que demore, salimos, un minutito pagamos para hacer, ¿no?, lo del simulacro brevemente, ¿ya? Ustedes tranquilos, ¿eh?, mantienen la calma. Y ahora, podríamos también, dentro de los socios, podríamos mencionar a uno más. ¿Sabes quién sería? Pedro Arias Dávila. ¿Ustedes saben quién era Pedro Arias Dávila? Conocido como Pedro Arias. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Es un personaje importante y clave en toda esta etapa de la conquista. Y algunos lo consideran como parte del contrato de Panamá. Bueno, Pedro Arias Dávila era el gobernador de Panamá. Y si tú querías hacer algún viaje de exploración al sur, tú tenías que tener la autorización de él, porque él es el gobernador y así funcionan las cosas, ¿ok? Y este señor era amigo de Pizarro. Por eso que Pizarro tuvo las facilidades para poder hacer sus viajes. Bien, chicos. Luego se da el segundo viaje en donde ocurre básicamente algo importante, que es la confirmación del Tahuantinsuyo. Bueno, y los 13 del gallo también, ¿no? Pero es menos importante. Lo de la confirmación del Tahuantinsuyo, eso es más relevante. ¿Cómo es esto de la confirmación del Tahuantinsuyo? Como te decía, hasta ese momento solamente eran especulaciones, ¿no? Nada más. Mientras que Pizarro y Almagro avanzaban por tierra, ¿no? Porque sus viajes eran terrestres, ¿no? Con sus hombres, con sus caballos, ¿no? Con armaduras. Hay un tercer personaje que se une, que es Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz no es parte del contrato de Panamá. No es. Solamente es una persona más que se va a unir en este segundo viaje para también obtener ganancias, ¿no? De esto. Y Bartolomé Ruiz se va a unir con su embarcación, porque él era, pues, ¿no? Tenía una embarcación para esto y él propone avanzar por mar mientras que Pizarro y Almagro vayan por tierra. Entonces, cuando... Ya. Ya venimos, ¿no, chicos? ¿Escuchan el sonido de por acá? Ya. Un minuto. 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 Chicos, ya. Uf. Uf. ¿Qué tal simulacro? Uf. ¿Salieron o no salieron? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. ¿Hola, hola? ¿Están por ahí? ¿Quién se está riendo? Se pasa. A ver. ¿Qué es por acá? ¿Qué es? Uf. Ajá. Oh. ¿Qué es? Ay, Dios. Tranquilos, chicos. Tranquilos. A mí me contaron, chicos. Me contaron unos profesores, pues, ¿no? De San Marcos. Que en Japón, cuando fueron a intercambiar, pues, ¿no? Ajá. Este, se fue a Japón a intercambiar experiencias, ¿no? Con el sistema educativo de Japón. Y nos decían que allá los niños, este, así de inicial, ¿no? De, el nivel más, más básico, una de las pruebas que ellos tienen que pasar, ¿no? Uno de los exámenes por los que tienen que pasar, es, este, demostrar el manejo, el conocimiento de, de, digamos, saber responder, ¿no? A, de repente, un simular, pero los chicos tienen que saber, pequeñitos, ¿no? De cinco años, a dónde desplazarse, ¿no? De qué manera, reconocer todo ese tipo de, de peligros, ¿no? Porque como su país es altamente sísmico, es una de las primeras cosas que ellos aprenden, imagínate, ¿no? Claro, eso tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido porque, están constantemente, en eso. Entonces, sí, es algo que, acá también te debería enseñarnos pequeñitos. Permítanme, chicos, una cosa. Ya, ya, chicos, nosotros continuamos con lo nuestro. ¿Ya? Ya está. En el simulacro ya está, lo pasamos bien, ¿ok? Lo pasamos muy bien, sacamos todos 18, estamos contentos. Ya, vamos a avanzar. Ok. Entonces, decíamos que, en el segundo viaje, ¿no? que es este viaje ya de la confirmación del Tahuantinsuyo, esto lo va a lograr Bartolomé Ruiz, este piloto que, cuando estaba navegando, frente a las costas de Tumbes, se encuentra con una balsa de indios tumbesinos, y estos indios chismosos, estos indios, de verdad, que se pasaron de chismosos, ¿no? Le dijeron a los españoles que sí, que efectivamente, hacia el sur, había un reino rico en oro y plata. Y si tú veías, ¿no? La balsa que ellos, ¿no? Llevaban, y con esos objetos de valor que tenían, ya pues, esa es una mayor confirmación, ¿no? Porque estás escuchando lo que te están diciendo, y adicionalmente estás observando que tienen ahí, ¿no? Objetos que son de oro y de plata, entonces, ya está, ¿no? Esa es la confirmación que esperabas. Mientras eso pasaba con Bartolomé Ruiz, por tierra, los españoles, habían llegado hasta las playas de Ecuador, unas playas llamadas El Gallo, y pues ahí ocurrió algo, ¿no? Que queda para la historia. Los españoles estaban cansados, sin comida, enfermos, muriendo. Y Pizarro, al ser el capitán de la expedición, él tenía que velar por la vida de sus hombres, o sea, es así, ¿no? Primero está la vida y luego las ambiciones. Pero Pizarro no quería retroceder, él quería avanzar como sea. Entonces, finalmente, se decide enviar a un representante que vaya a Panamá a pedir ayuda. Entonces, efectivamente, ¿no? Esta persona lo mandan a Panamá, pero antes de que salga de ahí, uno de los hombres que estaba ahí presente, coloca en la armadura de este representante, coloca una nota, donde más o menos la frase que ahí decía, era que se estaba muriendo, y que Pizarro era como un carnicero, ¿no? Que estaba, pues, ¿no? Digamos, no sé, este, digamos que inconsciente, ¿no? O de alguna manera, sin hacer nada, ante esa situación lamentable, ¿no? Que se estaba dando ahí. Entonces, cuando este representante llega a Panamá, lo revisan, ¿no? Y le encuentran esa nota, donde era una nota, pues, alarmante y totalmente, pues, este, comprometedora, ¿no? Ahora, acá ya lo peor es que, bueno, lo peor para Pizarro es que su amigo Pedrarias lo habían asesinado y ahora se encontraba como gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, el cual políticamente era enemigo de Pizarro. Por eso, este, entonces, ¿no? Se entiende que este nuevo gobernador, Pedro de los Ríos, va a intentar sacar provecho a la situación y simplemente la orden que va a dar es que vayan, ¿no? Y rescaten a los hombres. O sea, no es que va a enviar ayuda, ¿no? No es que va a enviar alimentos, no. Va a ir y decir que se regresen. Entonces, cuando llegan las, ¿no? Las, el apoyo a Panamá, la consigna, no, bueno, a la isla del Gallo, la consigna es que se regresen. Ahí Pizarro saca su espada, hace una línea en la arena y le dice a los hombres, los que cruzan la línea hacia Panamá se van a ser pobres y los que cruzan la línea hacia el sur se van a ser ricos. Elijan ustedes, ¿no? Lo que desean, ¿no? Y la mayoría de los hombres cruzaron la línea hacia Panamá. Solamente 13 de ellos cruzaron la línea hacia el sur. Y ellos más tarde van a ser reconocidos, ¿no? Con, pues, ¿no? Reconocimiento, títulos y ganancias. Bien, chicos, después del segundo viaje, los socios de la conquista deciden pedir la autorización de la corona española, ¿no? Como, ¿para qué, ¿no? Primero para que en el futuro no haya, pues, un reclamo de la corona, ¿no? Como que quizá no se reconozcan las, ¿no? Las ganancias que ellos van a poder obtener de esto. Entonces, ellos como una estrategia, ¿no? Piensan que lo mejor es tener la autorización del rey. Colón, no, Colón no, Pizarro viaja a España a entrevistarse con el rey Carlos I, pero como él no se encontraba presente, se encontraba a su esposa, la reina Isabel de Portugal, entonces la reina es la que suscribe esta capitulación de Toledo con Pizarro. Y como ya, pues, estamos repitiendo, la capitulación de Toledo significó la autorización para la conquista del Perú. Pero además, aquí se van a dar el reparto de los títulos y las ganancias, que para Pizarro van a ser enormes, ¿no? Un sueldo bastante alto, un sueldo anual, ¿no? Un sueldo anual bastante alto, cuatro títulos, ¿ok? Gobernador, adelantado, alguacil mayor, capitán, ¿no? Varios, ¿no? Reconocimientos. Y a Almagro, no, Almagro es la mitad de ganancias anualmente, solamente es un título que es de alguacil mayor, ¿ok? No, de alguacil mayor, no, de hidalgo, hidalgo que, pues, dicen, ¿no? Que en Europa, en España, ser hidalgo era, pues, un título noble, pero de menor rango, ¿no? De menor rango. Entonces, Almagro, cuando se entera de esto, va a quedar, pues, bastante insatisfecho, y esto va a generar un, una enemistad entre ellos, que posteriormente se va a, va a generar una guerra civil entre ellos. Cuando Pizarro regresa a Panamá, trae a sus hermanos, a sus cuatro hermanos, Hernando Pizarro, Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, y Martín de Alcántara, que era su medio hermano. Ya en Panamá, los españoles se alistan, buscan todo lo necesario, e inician el tercer y último viaje, que es el viaje de la conquista. Como puedes ver ahí en el mapa, bueno, un poco más o menos se ve la ruta, vas a ver que Pizarro parte de Panamá, va bajando, va bajando, pasa por Colombia, a la altura del río San Juan, luego avanzan más hacia el sur, hacia el sur, pasan por Coaque, eso ya es tierra de Ecuador, y finalmente entran al Perú por tumbes, por tumbes. Cuando están en tumbes, los españoles se enteran de todo lo que estaba pasando acá, porque te digo una vez más, que los indígenas eran bien chismosos, muy chismosos. Entonces les avisan a los españoles de que acá había habido una guerra entre dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, y que pues la guerra había terminado con el triunfo de Atahualpa. ¿Y dónde estaba ese tal Atahualpa? Pues estaba ahí en Cajamarca, ahí estaba pues descansando de su triunfo. Los españoles van a ir hacia allá, porque los españoles quieren una entrevista con ese rey, con Atahualpa. En el camino, los españoles decían en sus notas, en sus escritos, los españoles decían que cuando caminaban por esos largos viajes desérticos, así de cerros, y lugares de valles, y todo eso, los españoles sentían que los miraban, que los observaban, como si los cerros tuvieran un espíritu que los estaba observando. Pero en realidad no eran los cerros, eran los orijones que Atahualpa había enviado para que los observen, para que descubran quiénes son ellos, porque tú sabes que al principio, los españoles fueron confundidos con dioses, los indígenas pensaban que ellos eran dioses, tomando en cuenta pues, que los españoles eran blancos, con esa barba tan larga, con esos trajes, esas armaduras especiales, entonces, se pensaban que eran dioses. A ver, ¿qué dicen por aquí, chicos? ¿Sigue sonando la sirena? No. Ah, esto fue de hace rato, recién me llegan estos mensajes, miren, llegan con efecto retrasado. Ya. Entonces les decía que los españoles eran observados por los orejones. El orejón es un representante de Atahualpa, pero es de la nobleza, es de la nobleza pues, ¿no? Este, de las panacas, de la más alta nobleza. Y este, aquí jóvenes, aquí las crónicas hablan de cosas diferentes, o sea, como en su momento te lo dije, ¿no? Que el hablar del Tahuantinsuyo, ¿no? De esta etapa, tiene varias interpretaciones, versiones, porque las crónicas difieren, ¿no? Difieren las crónicas entre ellas. Y en su momento ya te expliqué por qué, ¿no? Entonces, algunos dicen que pues, este, este orejón, ¿no? Enviado por Atahualpa, inclusive en algún momento, los españoles lo descubrieron, y pues, lo vieron, y se dieron cuenta de que era pues, un representante, ¿no? De un alto rango, ¿no? Por los, ¿no? Por todo el, su traje, ¿no? Cómo estaba ataviado, adornado, ¿no? Y pues, en otros, en otros, este, versiones dicen que no, ¿no? Que no fue así, pero sea el caso o no sea el caso, este, la respuesta, ¿no? Las noticias que Atahualpa va a recibir, es que no se preocupara, porque los españoles no eran dioses, los españoles simplemente eran hombres, que se enfermaban, que se enfermaban, que morían, que comían, ¿no? Y que no hay que tener miedo de ellos, ¿te das cuenta? El único que al que sí hay que tenerle miedo, ¿ok? Es el barbero. El barbero tiene poderes, es un brujo poderoso, porque hemos visto cómo en su tienda entran los hombres viejos, cansados, enfermos, feos, ¿no? Feos, y el barbero te pone guapo, ¿no? Te saca más joven, sanado, entonces los indios pensaban que el barbero tenía poderes, ¿te das cuenta? ¿No? Y estos jóvenes, parece pues noticias un poco irrelevantes, como que un poco graciosas, pero tú no sabes la importancia de estas noticias, porque Atahualpa lo que va a pensar, es que cuando los españoles lo vean a él, los españoles se van a rendir ante él, lo van a venerar, ¿por qué? Porque los españoles son simplemente hombres, ¿y Atahualpa qué cosa es? Atahualpa es un dios, pues Atahualpa es el hijo del Inti, y Atahualpa se la creía, así como todos los incas gobernantes, ellos realmente se creían ese cuento de que eran hijos del Inti, ¿te das cuenta? Y Atahualpa dijo, no pasa nada, cuando me vean, se van a inclinar ante mí, y el día del encuentro en la Plaza de Cajamarca, Atahualpa asistió sin su ejército, todos lo sabemos, fue con sus danzantes, con sus bailarines, con su comparsa, pero fue sin su ejército, mientras que los españoles habían tramado todo un plan, todo un plan, alrededor de la Plaza de Cajamarca, ellos se escondieron, y estaban esperando la señal, la señal que Pizarro les iba a dar en el momento preciso, ahora, hablando de la Plaza de Cajamarca, pues imagínate ese encuentro, de verdad que cuando te preguntan alguna vez, en qué momento de la historia te hubiera gustado estar presente, una candidata de esos momentos podría haber sido aquel día, en la Plaza de Cajamarca, ver a los españoles ahí con el curita, este curita, pues, representante de Dios, y ver cómo llegaba Atahualpa con su litera, cargado con todos estos indios súper ataviados, porque dicen las crónicas que de toda Sudamérica, los indígenas mejor vestidos, más presentables, eran los que cargaban la litera de los incas, o sea, porque tú más o menos, tú piensas, no, esos indígenas eran puestas a las patas, así, impresentables, pero no es así, pues, ellos eran, pues, así, súper bien adornados, que tú los veías, y te quedabas ahí, o sea, no se ha asombrado totalmente, por la majestuosidad, ¿no? Entonces, se presenta el Inca Atahualpa, el curita Valverde, le lee el requerimiento, el requerimiento era un documento en el cual, de manera muy amable, te pedían que te sometieras al rey de España, y también que adoptaras la religión cristiana, esto a Atahualpa no le hizo ninguna gracia, y no lo entendió tampoco, ¿no? Porque, ¿qué le estás hablando a él, no? O sea, si bien es cierto, hay traductores, que son estos indios, ¿no? Peliquillo, Juanillo, ¿no? Pero estos traductores, te traducen las palabras, pero no el significado, o sea, no, no hay un entendimiento en sí. Entonces, cuando Atahualpa escuchaba, no, no entendía, y menos aún, cuando los historiadores dicen, ¿no? Que hay un momento, en el cual, pues, el curita, ¿no? Le habría dicho a Atahualpa, ¿no? Mira la Biblia, ¿no? Acá está la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los traductores, ¿no? Estos indígenas traductores, que no sé dónde habrán estudiado, ¿no? La, el español, los indígenas, lo tradujeron como, escucha, escucha, acá está la voz de Dios, ¿no? Acá está la voz de Dios. Entonces, Atahualpa, cuando le dicen que ahí estaba la voz de Dios, tomó la Biblia, la puso acá, cerca a su, ¿no? A su oreja, lo movió, y se dio cuenta de que no había ninguna voz. ¿Te das cuenta? ¿Qué Atahualpa simplemente él votó? Pues, ¿no? Como cualquier objeto, es como si tú votaras, pues, una cáscara de algo, o un papel arrugado, o cualquier cosa, ¿no? Pero obviamente que para los españoles eso era una afrenta, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Votar la Biblia, algo tan sagrado. Y ese fue el motivo para ellos, ¿no? El justificante de iniciar los ataques. Ahí los historiadores se dividen. Algunos dicen de que ese día en la plaza no hubo fuego, no lo hubo. Y otros historiadores dicen de que sí hubo fuego, o sea, uso de armas, ¿no? No sabemos en sí, chicos, si hubo fuego, si no hubo fuego. Lo que sí sabemos que ese día en la plaza de Cajamarca, dos cosas ocurrieron. La primera es que los indígenas que estaban ahí comenzaron a gritar y por toda la plaza querer escaparse, porque aunque no haya fuego, igual están los caballos, están los perros, come indios, ¿no? Entonces el indígena comenzó a asustarse y corrió por toda la plaza tratando de escapar, pero no fue así, no escaparon. Y lo segundo es que Atahualpa es tomado prisionero, ¿no? Lo toma un prisionero, los españoles no lo van a matar, es más estratégico dejarlo vivo, ¿verdad? Hasta ver cómo reacciona el pueblo, porque muchas cosas podían ocurrir, ¿no? Levantamientos, rebeliones. Y lo que sí van a hacer es, pues, es esperar a ver qué ofrece Atahualpa. Y tú sabes lo que Atahualpa ofrece, ¿verdad? Atahualpa ofrece oro y plata. Dos cuartos de plata y un cuarto de oro, hasta donde alcance, sumando levantada. Y ahí vienen, pues, estas, ¿no? Estas historias de que Atahualpa era alto, metro noventa, ¿no? A ver, ¿quién dice, qué están poniendo por acá? Atahualpa, usan la Biblia de Sonaja, ajá, 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 miren. ¿Cómo sería, Leonardo? Pues no, no sabemos, ¿no? ¿Cómo habría sido eso, no? Si los incas hubieran aprendido la escritura, ¿no? La escritura, pero no, no hay una certeza de eso, porque los quipus no, no exactamente son eso, los quipus son más un sistema para llevar el conteo, ¿no? del ganado, ¿no? Esas cosas, pero no, no es una escritura en sí. Bien, chicos, entonces, los españoles aceptan, ¿no? La, la, esta, este botín, ¿no? Este, esta recompensa por la vida de Atahualpa, y una vez que lo cobran, no lo dejan en libertad, sino que los españoles dicen, bueno, te vamos a someter a un juicio, y ya si te salvas del juicio, ya, pues, ¿no? Serás libre, pero si te encuentran culpable, ¿no? Vas a tener que, ¿no? Sufrir la condena. Y lo van a enjuiciar con los, con las leyes, ¿no? De ellos. Eso no puede ser, pues, ¿no? Eso es algo totalmente, pues, bestial, ¿no? Porque estamos hablando de dos culturas diferentes, para lo que, para ellos es un delito, para nosotros no. Ellos condenaban la poligamia, ¿sí o no? Lo condenaban. ¿Nosotros acaso condenábamos la poligamia? No, porque para los incas, lo más natural era tener muchas esposas. Los españoles condenaban la idolatría. Para nosotros no. Para nosotros nuestra religión era politeísta, ¿no? Así, panteísta. Entonces, son dos culturas diferentes, y esto, obviamente que juzgar a una persona con las leyes, ¿no? Este, que no corresponden, ¿no? Digamos, a su entendimiento, a su visión cultural, ya, pues, esa es una trampa, ¿no? Lo encuentran culpable, lo obligan a morir en la hoguera, Atahualpa no quiere, ¿no? No quiere porque Atahualpa dice, ¿no? Si me queman vivo, no voy a tener momia. Y si no tengo momia, ¿cómo me van a recordar? ¿No? Porque para un inca, lo más importante es tener, este, la momia, ¿no? Su momia, con la cual, pues, su imagen sea preservada eternamente, ¿no? Por su panaca. Entonces, Atahualpa no quiso, se bautizó, ¿no? Lo bautizaron, y ya con el bautizo, le dijeron, bueno, te vamos a cambiar de pena, ¿no? Te vamos a cambiar por el garrote. Y Atahualpa murió por el garrote, y ahí se terminó, chicos, esta primera etapa, en donde, pues, Pizarro, este, ¿no? Bueno, los Pizarro y Almagro, han dado muerte a nuestro inca Atahualpa, y ahora lo que viene, jóvenes, es el reparto del botín. ¿Cuál sería el botín? El botín sería, este, saquear el oro y la plata. ¿Y dónde hay mucho oro y mucha plata? En el Cusco, ¿sí o no? Entonces, vamos al Cusco. Pero, para evitar que el pueblo se levante, ¿no? Comiencen a hablar, ¿no? De la muerte de Atahualpa, vamos a elegir a otro inca, ¿no? Un inca que ocupe su lugar, pero que sea cómplice de nosotros. Ese va a ser Tupac Hualpa, con el cual, ¿no? De Cajamarca se fueron al Cusco, en el camino pasaron por Jauja, lo fundaron como la primera capital del Perú, ¿ok? Y ahí en Jauja murió Tupac Hualpa. Ante la muerte de este inca títere, los españoles van a nombrar a otro inca títere, que en este caso es Manco Inca. Y con Manco Inca fueron al Cusco y lo saquearon, pues, el Cusco fue saqueado, ¿no? Todo lo desvalijaron, y una vez que ya, ¿no? Saquearon el Cusco, pues, los españoles se dividen, ¿no? Por un lado, pues, Almagro toma un rumbo, ¿no? Y Pizarro se viene a Lima. Acá en Lima, Pizarro establece su casa, ¿no? En lo que ahora está el Palacio de Gobierno, ahí estuvo la casa de Pizarro, y Lima es convertida, o es fundada, como la nueva capital del Perú, por las características que tenía, ¿no? O sea, profesora, ¿por qué Lima? Porque Lima tiene, pues, buenos valles, tiene buenos ríos, una población abundante, Lima está cerca al mar, entonces, tiene características, pues, idóneas, ¿no? Idóneas para que sea la capital de estas tierras. Muy bien, chicos, ya está, entonces, vamos a ver ahora qué pasa. Ya, lo que viene ahora, jóvenes, ya es más rápido, porque ya hemos explicado todo lo que fue la conquista, así que vamos a avanzar más rápido. Mira, los españoles se van a comenzar a pelear, ¿no? Antes fueron aliados, ahora son enemigos. ¿Por qué se pelean? Aquí tú tienes que diferenciar dos cosas, ¿ok? La primera, en la guerra de los conquistadores, tú tienes que diferenciar que Huáscar, no, estoy hablando, que Pizarro y Almagro se van a enfrentar por causas, ¿no? Por causas, pero aparte, los pizarristas y los almagristas se van a pelear por otras causas, ¿me dejo entender? O sea, son móviles diferentes. A ver, ¿cómo es esto? Mira, una vez que tú ya saqueaste el Cusco, tú no vas a vivir por siempre de lo que has saqueado, ¿sí o no? Eso no te va a alcanzar eternamente. Tú tienes que buscar una nueva forma de poder enriquecerte. Y como el español viene de Europa, de toda esta crianza, pues, ¿no? De caballero, de que yo soy noble, pues, ellos en su pensamiento, ellos, pues, aborrecen actividades que sean manuales. Eso lo dejan, pues, para la clase, ¿no? Inferior. Sacar a los españoles para enriquecerse, ellos no van a trabajar. No, jamás. Lo que van a hacer ellos es poner a trabajar a los indígenas. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo justifico? Muy fácil. Voy a repartirme la población de indígenas, ¿no? Las tierras me las voy a dividir. Y a estas tierras yo las voy a llamar encomiendas. Y a partir de ahora yo voy a ser un encomendero. Estas tierras que nos vamos a dividir va a incluir a la población indígena y, por lo tanto, también su mano de obra. En mi beneficio. En mi beneficio. Si yo tengo esta encomienda, los indígenas que están en ella ahora me pertenecen a mí. Y yo me voy a enriquecer del trabajo de ellos. ¿A cambio qué les voy a dar? A cambio los voy a proteger, los voy a educar. ¿Y sabes cuál? ¿Y qué más importante? Los voy a evangelizar. ¿Ya? ¿Y por qué, profesora, eso es tan importante? Es sumamente importante porque cuando yo a ti te cristianice, tú ya no te vas a ir al infierno. Ahora tú te vas a salvar. Tu alma se va a salvar. Y eso es lo mejor que tú puedes tener. ¿Te das cuenta? Esa es la justificación de que yo te vengo a enseñar la religión cristiana porque con ella vas a encontrar la salvación de tu alma. ¿Y qué más recompensa quieres de eso? ¿No? ¿Qué más? Eso es lo máximo. Eso es lo mejor que vas a tener. Ahora bien, chicos, el reparto de las encomiendas lo hacen los pizarristas y los almagristas porque ellos son los conquistadores. Cuando nosotros decimos conquistadores, no solamente nos referimos al magro y a pizarro porque también están sus hombres jóvenes, están sus hombres, ellos también son conquistadores. Y una cosa más, todos ellos, ¿no? Todos ellos, tanto pizarristas como almagristas, al momento de hacer los viajes para la conquista del Perú, estos hombres han puesto cosas, han donado dinero, han donado caballos, armaduras, y se supone que la entrega de encomiendas tenía que ser en función de lo que tú has dado. Por ejemplo, si yo soy un conquistador que yo di tres caballos, he dado dinero y he dado armaduras, ahora que vamos a ir repartiendo las ganancias, a mí me tendría que corresponder, ¿no? Lo equivalente a lo que yo he invertido en esta empresa. Y si el otro conquistador solamente dio un caballo y nada más, pues lo que él va a recibir tiene que ser menor. Se supone, ¿no? Que así tenía que ser con esa lógica. Pero no fue exactamente así, porque los pizarristas abusaban y se repartían las mejores encomiendas. ¿Y por qué ellos abusaban? Ellos abusaban de los almagristas porque los pizarristas eran mayoría y además tenían mejores armamentos. Armamentos. Entonces, si hay una guerra entre ellos, ¿no? Una disputa entre ellos, los pizarristas iban a ganar. Por eso es que ellos aprovechaban eso y se repartían las mejores encomiendas. Entonces, concluimos de que el reparto de encomiendas fue el motivo por el cual los pizarristas y los almagristas se van a pelear. En cambio, Pizarro y Almagro, ellos se van a pelear por la posesión del Cusco y también por la capitulación de Toledo. Lo de la capitulación de Toledo, tú ya sabes cómo es, ¿verdad? Es porque el reparto de ganancias fue muy inequitativo, ¿verdad? Mientras que lo del Cusco, jóvenes, tiene que ver con esta, con este mapa que está acá, miren. Este mapa que hemos puesto acá, que lo han puesto un poco pequeño para mi gusto, se puede observar las cuatro gobernaciones que la corona española va a crear, ¿no? Una vez que ya el Perú había sido conquistado, ¿no? Ahí puedes ver cuatro gobernaciones, ¿ya? En donde la de Nueva Castilla va a ser entregada a Pizarro y la de Nueva Toledo va a ser entregada al Magro. El problema acá es que el Cusco se encuentra en el medio, ¿no? Casi, casi en el medio. Entonces, tanto Pizarro como Almagro lo reclaman, ¿no? Lo reclaman. No, no, no sabes que el Cusco es mío. No, el Cusco es mío. Entonces, se pelean por el Cusco, ¿ya? Por eso dice que una de las causas es la posesión del Cusco. Ahora, Almagro sabe que si se enfrenta a Pizarro, es muy probable que lo derroten. Es muy probable que lo derroten y lo maten. Entonces, Almagro prefiere ir a su, este, a su gobernación y buscar, ¿no? Enriquecerse ahí. De repente hay muchas riquezas, mucho oro, mucha plata, y Almagro se queda ahí y nunca más molesta, ¿no? A Pizarro. Almagro se fue a su gobernación. ¿Y qué crees, jóvenes? ¿Tú crees que encontró algo o que no encontró nada en la gobernación de Nueva Toledo? Almagro no encontró nada, jóvenes. ¿Y sabes por qué no encontró nada? Porque la gobernación de Almagro, como tú puedes ver, es prácticamente Chile. y tú sabes que en Chile no hay nada, sí, ¿ok? Así que, aunque se molesten los chilenos, pero no hay nada. Lo que sí encontró Almagro fue indígenas revoltosos. ¿Alguien levantó la mano, chicos? ¿Quién levantó la mano? Disculpen, chicos, que me estoy estirando. Ya. Si alguien levantó la mano, me dice. ¿Ya? Entonces, Almagro lo que hizo fue perder tiempo, dos años, dos años perdidos, que tras lo cual Almagro regresó, ¿no? Regresó y se enfrentó a Pizarro. En este enfrentamiento vamos a ver que Pizarro y Almagro no pelean. Almagro estaba mal de salud y Pizarro estaba un poco ya viejo. Entonces, ellos no pelean. Los que pelean son los Almagro lovers y los Pizarro lovers, ¿ya? Los Almagristas contra los Pizarristas. Ellos son los que se pelean. Ahora, la, eh, una primera batalla es la batalla de Pachachaca. En la batalla de Pachachaca, Almagro derrota a Pizarro y toma como prisioneros a sus hermanos. Me parece que fue a Juan y a Hernando. Entonces, Pizarro, ¿sabes qué le dice? Este, ya pues Almagro, mira, este, libera a mis hermanos y yo te voy a dar el Cusco, ¿ya? Libéralos y yo te entrego el Cusco. Ese acuerdo se va a dar en la conferencia, la conferencia de Mala, también mueren la gran mayoría de los Almagristas. Ya casi todos mueren, solamente algunos quedaron vivos. Los que quedaron vivos, al año siguiente, van a ir a la, a Pizarro, a su casa, ¿ya? lo van a buscar y van a matar a Pizarro, jóvenes, a tu conquistador. Pizarro lo asesinaron con un cántaro en la cabeza, le reventaron la cabeza y le clavaron una espada en la garganta, ¿no? Imagínate, qué cruel. Ahora, murió Pizarro y murió Almagro, pero todavía queda algo. ¿Sabes qué queda? Está bien. Queda el mozo. El mozo es el hijo de Almagro, el cual es un mestizo, ¿ya? Mestizo porque lo tuvo con una india de Nicaragua. El mozo viene, ¿no? Llega y dice algo muy razonable, ¿ah? El mozo dice, bueno, a partir de ahora, ya que mi padre se ha muerto, yo reclamo su gobernación, ¿no? La de Nueva Toledo, porque sería como mi herencia. Y de paso también reclamo la de Nueva Castilla. Total, pues no, no hay nadie, ¿no? Y encima, pues la de mi tío Pizarro. Entonces ya, Almagro venía, pues, a reclamar las gobernaciones. Pero la corona española había mandado a Cristóbal Baca de Castilla. Este comisionado tenía la misión de, pues, tomar posesión de estas gobernaciones. Y como Almagro el mozo no quiso aceptar eso, inició un conflicto entre ellos, ¿no? Una guerra que va a terminar en la batalla de Chupas, cuando Almagro el mozo también va a ser derrotado y asesinado por Cristóbal Baca de Castro. Y entonces, ahora sí, jóvenes, han muerto tus conquistadores, ¿ya? Han muerto tus conquistadores, y como consecuencia tenemos que se acaba la hegemonía de los conquistadores. ¿Quiénes son los encomenderos? Bueno, tú ya sabes, ¿no? Los encomenderos son aquellos conquistadores que se repartieron las tierras, que vivían de eso, ¿no? Entonces, en el año 1542, el rey de España, mediante una real cédula, crea el virreinato del Perú, ¿ya? ¿Por qué el rey crea el virreinato? Primero, porque el rey ha visto que aquí en América hay muchos desmanes, hay muchos problemas, batallas, conflictos, entonces, para acabar con eso, el rey crea el virreinato, pero además, también lo crea para poder tener un dominio efectivo de estas tierras, para que a partir de ahora, por medio de este virreinato, España ejerza un control directo sobre nosotros, por eso crea el virreinato del Perú, y envía al primer virrey, llamado Blasco Núñez de Vela. El virrey se enfrenta a los encomenderos, ¿por qué, verdad? Dice, ¿pero por qué se pelearon? Se pelearon porque cuando el virrey llega, el virrey Blasco Núñez de Vela llega acá al Perú, va a traer las nuevas leyes o leyes nuevas. Estas leyes nuevas o nuevas leyes, son disposiciones que tú como encomendero tienes que respetar y obedecer. ¿Sabes cuál es la primera indicación? Que a partir de ahora, ya no se reparten más encomiendas. Ya no. Es más, ¿a ti quién te dijo que podías repartirte encomiendas? ¿A ti quién te dio permiso para repartirte encomiendas? ¿Tú no sabías que estas tierras todas son propiedad del rey de España, acaso? ¿No te enteraste? A partir de ahora, no te repartes más encomiendas y ni pienses que las encomiendas que tienes la vas a heredar a tus hijos, a tus nietos, ni lo pienses. Porque cuando tú te mueras, todas tus encomiendas van a ser eliminadas y todas estas tierras van a ser controladas por el rey de España. Entonces, los encomenderos, ¿no? Pues casi, casi les da la muerte, ¿no? Porque se van a quedar sin nada, pues, sin nada. Por eso es que ellos se van a revelar, van a hacer su guerra, que es la guerra de los encomenderos, el cual tiene como batalla la de Añaquito, en Ecuador. En esa batalla, el virrey Blasco Núñez de Vela es asesinado por Gonzalo Pizarro. Imagínate, están matando a un altísimo dignatario de la corona española, al propio virrey. Por lo cual, vamos a ver que este personaje, Gonzalo Pizarro, ¿no? Mata al virrey, ¿ok? Mata al virrey, y el rey de España, en venganza, ¿no? Que han matado a su virrey, el rey de España va a enviar a un pacificador llamado Pedro de la Gasca. Sí, preguntan ahí cuántos pizarros hay. Hay cuatro pizarros. Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro, Juan Pizarro y un hermano más de Francisco Pizarro, que era su medio hermano, que se llamaba Martín de Alcántara. No, 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 Claudio Pizarro no. Claudio Pizarro no entra, ¿ok? No entra, no entra. No, pues. Entonces, vamos a ver que Gonzalo Pizarro derrota y ejecuta al virrey, y por eso es que el rey de España manda a Pedro de la Gasca. La Gasca llega acá al Perú, y él es muy inteligente, usa una estrategia que ya se ha usado muchas veces. ¿Sabes cuál es esa estrategia? Para dividir. Como dice el dicho, divide y vencerás. Entonces, la Gasca va a los encomenderos y les dice, mira, les propongo una cosa, ustedes arrepiéntanse, arrepiéntanse, dejen las armas, traicionen a su líder, déjenlo solo, y ustedes van a ser perdonados. Y una cosa más, les vamos a repartir más encomiendas. Entonces, los encomenderos ambiciosos dejaron a Gonzalo, lo abandonaron, y ante esto, pues Gonzalo Pizarro ya se queda débil, y Pedro de la Gasca lo derrota y luego lo ejecuta por alta traición a la corona española. Muy bien. Entonces, jóvenes, una vez que los encomenderos han sido derrotados, podemos decir que se está estableciendo el sistema virreinal. El último cachito corresponde a los insatisfechos. ¿Quiénes son los insatisfechos? Son los encomenderos pobres. Son aquellos encomenderos que durante las guerras que tuvieron, ¿no? Pues han gastado todo, ¿no? Han invertido todo en esas guerras y ahora no tienen dinero. Y además de no tener dinero, recuerda que las leyes nuevas que trajo el primer virrey, esas leyes nuevas no solamente hablan de las encomiendas, también hablan de muchas otras cosas, entre ellas, de el trabajo que los indígenas cumplían, jóvenes. Y ahí vamos con los indígenas, escucha con atención. Los indígenas eran maltratados por los encomenderos, ¿no? Los explotaban, castigaban, los dejaban sin comer, ¿no? Y eso, en la corona española, eso va a originar un debate. Un debate entre Sepúlveda y el otro es de las casas. Estos dos personajes que uno de ellos defendía a los indígenas en su condición humana, mientras que el otro decía que los indígenas pues eran como, ¿no? Animales que no merecían, ¿no? Entonces, entonces, esa, digamos que discusión, debate que se había formado en España y los maltratos que los indígenas recibían acá en América conllevaron al rey de España a prohibir la mano de obra indígena en beneficio de los españoles, ¿no? No podían, entonces, ahora, explotar la mano de obra indígena porque el indígena no es tu esclavo, el indígena no es tuyo, el indígena es súbdito de la corona española, por lo tanto, al único que tiene que obedecer es al rey de España. Entonces, con esta disposición, los ex-encomenderos ahora van a estar más pobres que nunca, ¿no? Ahora van a sufrir su situación. Entonces, ellos van a buscar a su líder, que es Hernández de Girón, y se va a desarrollar una nueva batalla. Esta batalla no es contra el virrey ni nada de eso, porque recuerda que no hay virrey, Sion, no hay virrey. Entonces, los insatisfechos con su líder, Hernández Girón, se van a enfrentar a la real audiencia, ¿ya? A la real audiencia se van a enfrentar y van a ser derrotados. Los insatisfechos fueron derrotados y con eso se reafirmó el poder de la corona española. Muy bien, chicos, dejamos eso ahí y vamos con este punto. Mira, a la par que se daban las guerras civiles entre los españoles, también se dio la resistencia inca. La resistencia inca, tú no vayas a pensar, ¿ok?, que fue una resistencia en la cual se buscó, ¿no?, la paz o de repente acabar con el sufrimiento de los indígenas, no fue nada de eso, ¿ya?, no fue nada de eso. La resistencia inca fue un proceso en el cual la élite inca, ¿no?, las antiguas panacas querían, pues, recuperar el poder, ¿no?, querían otra vez tener esos tratamientos, ¿no?, todos esos privilegios. Entonces, ellos, para volver a obtener eso, ellos se van a pelear, ¿no?, se van a pelear, o mejor dicho, van a luchar, ¿no?, por su independencia, pero eso no lo van a lograr, ¿ya?, no lo van a lograr. El primero que va a empezar con esta resistencia indígena es el mismo Manco Inca. A ver, ¿quién era Manco Inca, chicos? Manco Inca era un inca hijo de Huayna Capa, ¿no?, imagínate, Manco Inca era hijo de Huayna Capa. Entonces, Manco Inca, al principio, apoyó a los españoles, los apoyó, ¿no?, les dio información, pero luego se dio cuenta que los españoles eran unos traidores, que lo maltrataban, que lo humillaban, ¿no?, diferentes cosas. Fue por eso que Manco Inca se cambió de aliado a opositor, ¿no?, dejó de ser amigo para ser enemigo, ¿ok? Manco Inca, su estrategia era asediar Lima y asediar el Cusco, ¿no?, Lima y Cusco porque recuerda que son las capitales de Perú, ¿no? Cusco es la nueva capital del Perú y Lima era la antigua capital de Perú. Entonces, vamos a ver que Manco Inca tiene como estrategia asediar Lima y el Cusco y por algunos meses eso fue exitoso, ¿no?, por algunos meses sí logró este, asediar el Cusco, asediar Lima con relativo éxito, pero finalmente, finalmente, a Manco Inca lo van a derrotar, ¿ya?, lo van a derrotar, pero no mataran, no lo van a matar. Ahora, Manco Inca sí muere, ¿no?, él sí va a morir, pero ¿por qué motivo? Por una traición, jóvenes, ¿ya?, por una traición, ¿de quiénes? De los almagristas, de los almagristas, ¿ok?, porque yo hace un momento te comenté que cuando los almagristas fueron derrotados en la batalla de las Salinas por los pizarristas, ¿no?, los almagristas quedaron vivos, buscaron refugio en la casa de Manco Inca, ¿no?, y Manco Inca, pues, les dio mucha confianza y al final los almagristas por traición lo asesinaron, ¿ya?, por traición. Entonces, vamos a ver que, a pesar de que Manco Inca tuvo relativo éxito, finalmente lo van a derrotar y eso va a ser causado por, ¿por qué cosa? ¿no?, va a ser causado por una cosa, jóvenes. Ustedes recuerdan que en el Incanato uno de los motivos por el cual nosotros perdimos fue el apoyo que las autoridades, no, las autoridades no, ¿no?, sino fue el apoyo que los españoles recibieron de los indígenas, ¿no?, ¿recuerdan ese factor? Lo mismo pasa acá, lo mismo, ¿ok?, los españoles van a buscar apoyo en grupos indígenas que eran enemigos de Manco Inca y con ese apoyo van a derrotar a Manco Inca y lo van a condenar a morir también, ¿ya?, Manco Inca también va a morir en esta, pues, digamos, no sé, traición, ¿ok?, y finalmente se traslada la rebelión a Vilcabamba. Bueno, el traslado a Vilcabamba fue antes de su muerte, obviamente, ¿no?, se traslada a Vilcabamba y acá tenemos a sus tres hijos, ¿ok?, Sairi Tupac, Titupus Uyupanqui y Tupac Amaru primero. En el caso de Sairi Tupac, estamos hablando de su primer hijo, el cual se rindió muy rápido, ¿se rindió por qué?, porque le prometieron un pedazo de tierra, ¿qué es como que un pedazo de tierra?, ese pedazo de tierra se llama encomienda y estaba ubicado en Yukai, Sairi Tupac se arrepintió por una encomienda en Yukai y otras tierras también, otras también, pero solamente aquí ponemos, ¿no?, en el cuadro ahí, ponemos solamente el más resaltado. Luego viene Tupus Uyupanqui que también se rindió, ¿sabes por qué se rindió?, porque le van a decir ¿no?, a él de que, digamos, lo van a reconocer como rey de Vilcabamba, ya lo van a reconocer, pero a cambio tiene que conceder una serie de favores y ¿sabes cuáles son esos favores? Tupus Uyupanqui va a tener que permitir a los franciscanos entrar en la selva central para poder hacer digamos un trabajo de evangelización ¿listo? Y pues, además, podríamos decir que Tupus Uyupanqui también le van a entregar o le van a reconocer pues, ¿no?, algunos privilegios, ¿no?, algunos enlaces matrimoniales también, ¿no? Entonces, todo eso hace que Tupus Uyupanqui abandone la rebelión. Ya después aparece Tupac Amaru I, el cual se enfrentó al virrey más poderoso de todos y ustedes saben quién es, ¿verdad? Es el virrey Toledo al cual Tupac Amaru I se enfrenta y el virrey Toledo lo manda a matar. ¿De qué manera, profesora? Bueno, lo van a cortar en pedazos. A Tupac Amaru le cortan en pedazos y lo dejan por distintas partes, ¿no? Una plaza, en la iglesia, en el mercado, en distintas partes. ¿Para qué? Para que la población indígena se asuste y sean amedrentados y nunca más regresen, ¿no?, así, digamos que, a rebelarse. Jóvenes, pero eso no pasó así porque tú has escuchado que desde la muerte de Tupac Amaru los indígenas en lugar de asustarse van a comenzar a alzar más su voz reclamando este movimiento llamado, ¿no? ¿Cómo se llama ese movimiento? Taquioncoy. Bueno, ¿no? O mejor dicho, más que Taquioncoy no. No, a ver chicos, permítanme un segundito, ya chicos, un segundito, no se vayan, quédense ahí. Ya, ya está. Ya decíamos que, a ver, esta cosa la voy a sacar porque esta cosa distrae. La próxima voy a cerrar el WhatsApp, que no lleguen mensajes. Les decía que lo de Tupac Amaru, ¿ya?, cuando él muere y lo ejecutan de una manera tan terrible, fue para asustar a los indígenas y evitar nuevas rebeliones, pero los indígenas no lo vieron de esa manera. Ellos no se asustaron, al contrario, en ellos surgió una esperanza en la cual ellos van a pensar, ¿ok?, van a pensar o tener la fe de que algún día el Inca va a regresar cuando todas sus partes se junten, ¿no?, el Inca va a regresar y por lo tanto va a regresar, ¿no?, su gobierno y también el Tahuantinsuyo. Aquellos tiempos dicen que los indígenas no sufrían explotación, ni hambre, ni muertes, ni enfermedades, ¿te das cuenta? Porque desde lo que los españoles han llegado han traído puras desgracias, muerte, sufrimiento. En cambio, en tiempos de los Incas, los Ayus vivían tranquilamente, ¿no?, trabajando en la tierra. Entonces, los indígenas piensan que algún día regresará aquel Inca a salvarlos. A eso se le llama el mito de Incarri, ¿ya?, el mito de Incarri, en donde los indígenas creen que hay un salvador, que hay un mesías. Por eso es que a este movimiento también se le suele llamar mesianismo, ¿ya?, mesianismo porque se cree en la idea de un mesías. Muy bien, chicos, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, pues, a la élite Inca lo someten, aparece el movimiento del Taquioncoy. Mientras explicamos el Taquioncoy, vamos pasando al otro PPT. Mira, el Taquioncoy es un movimiento cultural donde se trata de regresar a los cultos de los dioses andinos. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué se tiene que regresar a los dioses andinos? ¿Por qué? Porque imagínate que tú fueras indígena, ¿ya?, yo también. Entonces, tú y yo sufrimos, ¿sí o no? Nosotros sufrimos. Morimos, nos enfermamos, no hay comida, sufrimos. Y cuando nosotros busquemos una respuesta a ese sufrimiento, ¿sabes qué es lo que vamos a llegar a pensar como indígenas? Vamos a pensar de que todo el sufrimiento que tenemos es por culpa de nuestros dioses. ¿Y por qué nuestros dioses? Porque nos están castigando. ¿Y por qué nos están castigando? Porque nosotros los hemos traicionado, porque nosotros hemos comenzado a adorar a ídolos de piedra, bueno, de piedra no, sino hemos comenzado a adorar a su dios, ¿no? a este dios pues único. Entonces, nuestros huacas, nuestros dioses, están molestos. Solamente van a, el sufrimiento va a detenerse si nosotros regresamos a nuestros cultos, a nuestras adoraciones. Por eso es que los indígenas, ellos fingían o mentían. ¿Cómo es eso? Cuando ellos estaban frente a los españoles, los indígenas fingían que ya estaban convertidos. Andaban con su hijo, hacían la oración, ¿no? Todo como si estuvieran convertidos. Pero cuando los españoles se iban, ¿no? Y los indígenas ya podían estar solos o en su casa, pues simplemente, ¿no? Los, este, digamos, los indígenas, ¿ok? Van a, a adorar a sus huacas, a sus amuletos, a sus ídolos. Y eso lo van a hacer escondidas, como te digo. Al principio estuvo bien, pero luego los españoles se dieron cuenta y van a comenzar con la extirpación de idolatrías, ¿ya? La extirpación de idolatrías va a estar a cargo de un español llamado Cristóbal de Albornoz y este español va a ser, pues, duro y firme para poder extraer, ¿no? Poder, este, digamos, destruir esos objetos, ¿no? Que eran, pues, objetos de la, de la religión, ¿no? Indígena y que van a ser totalmente prohibidos y también eliminados. Muy bien. Entonces, chicos, dejamos eso y vamos con Toledo. Toledo es el quinto virrey y para la corona española él es el más importante, es el más eficiente y ¿por qué es tan importante, ¿verdad? Porque Toledo es el organizador del virreinato del Perú. Él es el que va a crear, ¿no? Digamos, este, las instituciones que se van a conocer durante toda la etapa virreinal aquí en nuestro país. así que, pues, el virrey Toledo es el virrey más destacado de la etapa colonial. Cuando Toledo llega al virreinato, lo primero que hace es una visita general para poder conocer, ¿no? a los indígenas que hacen, dónde viven y todas esas cosas. Muy bien. Entonces, chicos, ya tenemos, ¿no? ya tenemos cuáles son, digamos, los objetivos de Toledo y ahora vamos un poco con sus medidas, ¿no? Entre sus medidas tenemos la creación de las reducciones. Las reducciones son pueblos de indios que se han creado para facilitar la cristianización y también para facilitar, digamos, no sé, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, nosotros vivimos en las partes bajas, ¿sí o no? En los valles, ya. Los indígenas no vivían en los valles, los indígenas vivían en las partes altas, en los cerros. Ellos vivían ahí porque pensaban que estaban más protegidos ante el ataque de cualquier pueblo enemigo y porque también en la parte alta del valle tú no vas a sufrir con los huaicos, con los deslizamientos, ¿no? que ocurren en las zonas de quebradas, más bien. Entonces, los indígenas vivían en lugares muy dispersos, y el virrey Toledo no le parece, ¿no? El virrey Toledo lo primero que va a decir es que los indígenas sean sacados de sus, ¿no? Digamos, pueblos y sean enviados a los valles donde se van a crear las reducciones. De esta manera, ¿ok? De esta manera, a partir de, este, digamos, ¿no? De Toledo en adelante, el pueblo indígena o reducción va a ser un lugar en donde el cacique va a poder cobrar el tributo, va a poder, ¿no? Realizar el catequesis, ¿no? Este, de una manera, no, bueno, catequesis no, sino que de alguna manera esta reducción es un lugar de mayor facilidad, es un lugar que tú vas a poder controlar lo mejor, vas a poder evangelizar lo mejor. ¿Por qué? Porque es una medida en donde la población va a estar cerca a las autoridades, ¿no? Y de esa manera se puede interactuar mejor con ellos. Muy bien, chicos, otra cosa tiene que ver con la mitad minera y también el tributo indígena. Ustedes saben que en la etapa de los incas también existía la mitad, ¿sí o no? Claro, la mitad era un sistema de trabajo en donde, digamos, tenías que, ¿no? Trabajar de manera obligatoria en beneficio del Estado indio. ¿Ok? Entonces, digamos que en el lincanato tú podías mitar de varias formas, ¿ya? Tú podías mitar de varias formas y quien te decía cómo mitar era el curac. Pero ahora en la etapa virreinal con el virrey Toledo, tú ya no puedes mitar de cualquier forma, ya no se puede, es imposible. Ahora la única mita que vas a lograr hacer es la mita minera. Nada más, esa es la única forma, la mita minera. Bueno, chicos, entonces tenemos que se crea la mita minera y también se crea el tributo indígena. Jóvenes, una cosa, ¿ya? Para que lo tengas muy en claro, antes el tributo indígena era su trabajo, era su mano de obra. Ese era el tributo de un indígena antes. Pero con el virrey Toledo, el tributo indígena va a consistir en dinero, ya va a consistir en dinero y por eso es que cuando el virrey, ¿no? El virrey no, sino, digamos, el indígena, ¿no? Que tiene que cumplir su mita, ahora únicamente va a ser en las minas. Y respecto al tributo, ¿no? Como te decía, el indígena ahora va a tener que pagar el tributo no en mano de obra, sino en metálico, o sea, en moneda. Y eso va a ser algo pues que a la población indígena los van a dejar más pobres que antes, ¿no? Porque ahora lo que se pide de ellos es pagar dinero y no solamente su trabajo como se lo hubiera antes. También se crea la Casa de la Moneda de Potosí para acuñar las monedas, ¿no? Tomando en cuenta que Potosí se va a convertir en la minera más grande e importante del esfero universal, ¿no? de todos los tiempos y ahora tenemos a la Organización Política de España y también Organización Política de América. Respecto a las de España, tenemos al Rey y al Real y Supremo Consejo de Indios, ¿ok? Aquí, permíteme. ¿Están escribiendo algo? Ajá, bueno, esto ya, esto está bien. Ya, espérenme chicos, voy a traer un poco de agua, espérenme cinco segundos. Gracias. Ok. Ya, ok. Ok Ya estamos aquí Decíamos que Ya, el Rey Y el Real y Supremo Consejo de Indias Son dos instituciones Que funcionan en España A los reyes Nosotros nunca los conocimos No hay evidencia De que Carlos I, Felipe II Hayan venido a América Justamente para eso enviaban A los virreyes, que eran personas De su absoluta confianza Y también del más alto rango noble Que podía existir allá En la nobleza española Y pues, si hablamos de los reyes Ellos son la máxima autoridad No gobiernan solos Porque recuerda que ellos tienen muchas posesiones Aquí en América También en Asia, en Europa misma También el rey tiene Varios territorios Entonces, el rey necesita Del Consejo de Indias Que es el organismo Con el cual va a gobernar Las colonias americanas No solamente Perú Sino también El virreinato de Nueva España Que es México Ahora, el rey tiene poderes Dados por Dios A eso se le llama providencialismo Es la idea De que el poder del rey Viene de Dios Y el regalismo Es aquella facultad Que En donde El rey Va a tener Preeminencia Sobre la iglesia En pocas palabras El regalismo Es la facultad Que le dan Al rey Más poder Que la misma iglesia Te das cuenta Esa es la idea De que con el regalismo Se entienda De que ahora el rey No está por debajo De la iglesia Sino que está Por encima de ella Las dinastías Que nos van a gobernar Son dos Los Austrias O Habsburgo Son la dinastía Que gobernó Durante el siglo Dieciséis Diecisiete Y los Borbones O franceses Son los que van a gobernar A partir del siglo Dieciocho Diecinueve La diferencia Principal entre ellos Es que los Borbones Van a aplicar Muchas reformas Muchos cambios Debido a que España Estaba atravesando Por una crisis Terrible Ok Mientras que En el tiempo De los Habsburgo España estuvo En su mejor momento España tuvo Colonias por todas Partes Una etapa de De auge De muchas riquezas Que van a obtener De aquí de América Entonces Con la dinastía Habsburgo Fueron tiempos Así memorables De apogeo En cambio Con los Borbones Son tiempos de crisis De cambios Y una última diferencia Es que Los virreinatos Del Perú No son los mismos O no son iguales Por ejemplo Vamos a ver En el otro PPT Bueno Creo que no está No está Pero te vas a dar cuenta Muy rápido A ver Estamos aquí Ya más o menos Tú sabes que El virreinato peruano Fue enorme Enorme En el siglo Dieciséis Diecisiete Era tan grande El virreinato peruano Que casi era Todo Sudamérica Ya Desde Panamá Hasta Chile Argentina Todo eso Menos Menos la parte De Brasil Pero ya con los Borbones El virreinato peruano Se hace más pequeño A ver ¿Quién me dice Por qué el virreinato De los Borbones Es más pequeño Que el virreinato De los Habsburgo A ver ¿Quién me dice? Me las pongo Cargando Mi laptop Mira que Como puedes ver ahí Está con la Poquísima batería Ajá Muy bien Excelente Esa respuesta Ya es la respuesta Que esperaba ¿No? Obvio Ok Es correcto A ver Permítame Déjame que enchufe Esto por aquí Ya está cargando Entonces Les decía que El virreinato De los Borbones Es más pequeño Porque se crearon Nuevos virreinatos ¿Ya? Y las leyes O medidas O decisiones Que el rey tomaba Se les llamaba Real cédula La real cédula Es lo que permitió Pues ¿No? Entre otras cosas Por ejemplo Que acá en el Perú Se creara la Universidad San Marcos Pues ¿No? Ahí está Por real cédula Se creó Pues en 1551 ¿No? Y hace poco No más San Marcos Acaba de cumplir Un año más De fundación En contra El Consejo de Indias Es una entidad Que tiene diferentes funciones Pero son todas Altísimas ¿No? De más alto nivel Su primera función Es elegir A las autoridades Coloniales Como por ejemplo Pues Este intendente Corregidor Oidor ¿No? Las más altas autoridades Autoridades menores Como un cacique Como un alcalde Eso no lo elige El Consejo de Indias Eso se elige Aquí mismo ¿Ya? El alcalde Se elige acá Por votación Entre los vecinos Y el cacique Es una autoridad indígena Entonces Es muchísimo menor El rango Ellos son los que elaboran Las leyes de Indias Que se tienen que cumplir Aquí en América Son tribunales de justicia En última instancia Tú sabes que Si tenías un problema ¿No? Que resolver Tu primera opción Era tu corregidor ¿No? El corregidor Es el que gobierna La provincia Tú tienes que ir con él A encontrar una solución A tu problema Si a ti no te parecía La solución Que te daba el corregidor Tú podías llegar A la audiencia Según En qué jurisdicción Te encontrabas Acá en el virreinato peruano Casi siempre La jurisdicción Fue la audiencia De Lima Y si en la audiencia De Lima A ti no te daban Un veredicto Que te agradara Tú podías recurrir En última instancia Hasta el consejo De indios Pero eso no fue tan Tan, tan, tan Pues Este Difundido ¿No? Casi nunca se dio Esta situación Y los juicios De residencia Son aquellos juicios Que se hacen En los virreyes Que han cometido Actos de corrupción De mal gobierno ¿No? Entonces A ellos No se les da Una cárcel O muerte O tortura Simplemente Se les quita el cargo Se les abre Un proceso administrativo ¿No? Entonces son Ese tipo de ¿No? De castigos A estos virreyes Que no cumplían Correctamente Con sus responsabilidades Ahí tienes A la imagen Del virrey El virrey Aquí en América Comanda los ejércitos Cuando hay una guerra Se encarga de la hacienda Para que no pasemos hambre Cuando hay un acto Paralitúrgico ¿No? Una misa Protocolar Ellos tienen que estar presentes Cuando la audiencia Se reúne El virrey Es quien preside La audiencia El virrey Está en todas partes Tiene muchas funciones Es como Es como el representante Del virrey Aquí con nosotros Están las audiencias Que son tribunales Máximos De justicia Colonial Alguien me dice ¿Cuántas audiencias Hubo en total? ¿Quién sabe? A ver Dos opciones Fueron siete U ocho audiencias En total Fácil ¿Sí o no? Con el Cusco A ver Con el Cusco ¿Cuántos fueron? Siete u ocho Fueron ocho ¿Ya? Fueron ocho audiencias Pero contando al Cusco Contando al Cusco Lo conformaban los jueces A los cuales también Se les llamaba oidores Porque su función Era oírte ¿No? Escuchar Por eso se llamaban oidores Vigilaban la ejecución De las disposiciones reales Y la audiencia Era presidida Por el virrey No lo olvides El virrey Era el que se sentaba En ese tribunal Y él presidía la audiencia Y también Cuando el virrey moría O no estaba La audiencia Era la que tomaba Sus funciones El corregimiento Era una provincia Gobernada por un corregidor El corregidor Era una persona ¿Ok? Jóvenes Que Tenía muchas funciones ¿No? Tenía que encargarse De cobrar el tributo Tenía que encargarse De organizar La mano de obra A través de la mita minera Tenía que encargarse De vigilar Las buenas moral ¿No? Las buenas normas Conductas Si es que El corregidor Observaba Algún acto ¿No? Contra la fe Tenía que dar aviso También A las autoridades Ecclesiásticas ¿No? Entonces Como puedes ver El corregidor Tenía muchas funciones Pero casi siempre Pues los corregidores Cayeron en problemas ¿No? Se les acusaba De cosas Hubo también Escándalos En torno a ellos Y podría decirse Que pues Lo último Que pasó ¿No? Con la rebelión De Tupac Amaru II Ahí fue pues Lo más escandaloso ¿No? Sobre los corregidores Por eso es que Fueron eliminados Y en su lugar Se tiraron las intendencias Las intendencias Son jurisdicciones Más grandes Como del tamaño De un departamento Intero Y las jurisdicciones Y estas ¿No? Este Estos Estos Corregimientos Pues Van a Digamos ¿No? Eliminarse Y las intendencias Son las que van a sobrevivir Hasta el final De 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 la etapa Colonial ¿No? Al final de la etapa Colonial Una cosa más Que los corregidores Hacían ¿Ok? Pero de manera Ilegal Es el reparto De mercancías Los repartos Mercantiles Los repartos Mercantiles Son pues Formas En donde yo Como corregidor Te voy a Obligar ¿No? O te voy a Pedir Que colabores Comprándome Objetos Que yo vendo ¿No? Que puede ser Pues zapatos Perfumes Crucifijos ¿No? Que yo te voy a vender Y tú como indígena Te vas a sentir Presionado Por mi autoridad Por mi poder Vas a sentir Que si no me colaboras Comprándome estos productos Yo luego voy a tratar De castigarte Entonces los indígenas Por temor Compraban ¿No? Estas mercancías Que los corregidores Les vendían Y esto pues Era una manera Más de explotar A los pobres indígenas Que de por sí Ya lo que ganaban No alcanzaba Para comer Entonces Los corregidores Fueron los que Utilizaron Este mecanismo Del reparto De mercancías ¿No? O también llamado Repartos mercantiles Y pues Este A pesar de que Esto fue ilegal ¿No? Ilegal Los corregidores Lo siguieron practicando Durante la etapa colonial Tenemos por acá Los cabildos Que son Como municipios ¿Ya? Como municipios Que van a ser elegidos Por los propios vecinos ¿Y esto por qué? ¿Verdad? ¿Esto por qué? Porque allá en España También hay municipios También los hay Entonces nosotros acá Los criollos Acá de De América También queremos Municipios Lo conforma un alcalde Los regidores Ellos cobran Los impuestos Y ese dinero Se utiliza En beneficio Pues ¿No? De la limpieza El orden ¿No? Los mercados Etcétera Etcétera ¿Ya? Etcétera Así que ahí están Los cabildos El cabildo De Lima ¿Ya? El cabildo De Lima Que era pues El más influyente Fue el que permitió ¿No? La instauración Fundación De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Pero con otro nombre ¿No? En aquel entonces Tenía otro nombre Y como te repito Y como te repito La Universidad San Marcos Fue creada Aquí en América Para poder albergar ¿No? Y dar educación A los hijos De las familias criollas ¿No? A los blancos Hoy en día San Marcos Ha cambiado muchísimo Porque como tú ya sabes San Marcos Es una universidad De provincianos ¿No? Hoy en día Pero imagínate Que cuando surgió Hace tres siglos O bueno Más ¿No? O no Si tres siglos ¿No? San Marcos Era una universidad Para gente de élite Y ahí tenemos Las reducciones Que es una obra De Toledo Ahí son los pueblos De indios Donde gobierna El cacique Y también El alcalde de indios Chicos Cacique Y alcalde de indios Son dos cosas diferentes El cacique Es una autoridad Más De tipo intermediaria Entre las autoridades Coloniales Y la población Y básicamente Es para organizar La mano de obra Mientras que el alcalde Es una autoridad Más política Una autoridad Más administrativa Que va a buscar ¿No? De alguna manera Eh Digamos Dar Una Un toque ¿No? De orden De el aspecto Ver el aspecto Político Dentro de este Cabildo De Indios El mercantilismo Es la Doctrina económica Que se va a practicar En Europa En España Consiste En tres cosas Intervencionismo Significa Que yo voy a intervenir En mis colonias ¿De qué manera Voy a intervenir? Bueno Por ejemplo Yo te voy a decir A ti Qué es lo que tú Tienes que producir Y que no tienes Y que no tienes que producir Si yo te digo Que no produzcas Eh Eh Digamos que Eh Vinos ¿No? Yo te digo Que no produzcas ¿Sabes por qué? Porque yo te lo voy a vender Entonces tú no tienes que hacer Entonces tú no tienes que hacerme competencia A mí Está prohibido Que tú me hagas competencia Entonces no lo puedes producir Y eso se llama Intervencionismo Así como también El proteccionismo Que tiene que ver con De repente Eh Pensar ¿No? Pensar que Que el comercio Debe tener sus límites Si yo voy a permitir Que en mi territorio Eh Se introduzcan mercancías Mercancías De muchas partes Eso va a poner en peligro Eh Digamos La producción nacional Porque los productos Que van a entrar Le van a jugar Mucha competencia Y eso pues Hablando en términos generales Va a ser Contraproducente ¿No? Para la economía ¿No? De De ahí Digamos Del Perú Por eso que Se prefería ¿No? O mejor dicho ¿No? Se prefería optar Por Este Poner límites A la Importación Y eso es una Una doctrina Que España Lo va a poner en práctica Ya España Lo va a poner en práctica Eh En su territorio Y también en las colonias ¿No? Y la acumulación de oro y plata Pues España Lo va a lograr ¿No? En el caso de España Fue tan exagerado Que algunos lo han llamado Bullionismo ¿Por qué vas a acumular Oro y plata jóvenes? ¿Sabes por qué lo vas a acumular? Por dos motivos El primer motivo Es que estás En la etapa Del comercio ¿No? A gran escala Comercio Por todo el mundo Y para el comercio Tú requieres monedas ¿Sí o no? ¿Y las monedas De qué son? ¿Acaso no son de oro y plata? Ahí está la primera respuesta De por qué ellos quieren Una moneda de oro Y de plata Pero además El mercantilismo Es una doctrina Que te dice Que tener oro y plata Es la forma De hacer riqueza Eso es lo que te dice El mercantilismo Que mientras tú tengas ¿No? Oro y plata Vas a ser rico Pero eso no es tan cierto ¿No? Porque el tener oro y plata Puede ser contraproducente Así como lo fue para España Que no le generó nada bueno Sino que simplemente le generó Inflación Corrupción de la burocracia ¿No? Etcétera, etcétera Entonces No es el mejor caso Ahora Respecto al monopolio Es algo que España Va a practicar con nosotros Y esto se va a dar A través de puertos libres En España Sevilla En América del Sur Carcayau En América del Norte Veracruz Y falta un puerto más Que vendría a ser El puerto de Portobelo El puerto de Portobelo A diferencia de los otros puertos No estaba permitido Para el comercio ¿Y sabes por qué No estaba permitido? Porque aunque tú puedas Permitirlo Ya Mañana tú lo autorices Vas a seguir sin poder Estar Utilizar Ese lugar ¿Y sabes por qué No lo vas a poder utilizar? Porque no es un pase Panamá Es un lugar Que está cerrado No hay un lugar Donde tú puedas pasar ¿No? Para conectarte Con el Pacífico No lo hay pues Porque el canal de Panamá Lo van a construir Los norteamericanos Recién en el siglo XX Así que es imposible ¿No? Que Portobelo Sea un puerto Este De los que Se establecieron ¿No? Monopólicos Porque Portobelo Simplemente es un puerto De transbordo Para poder cargar Y descargar Mercadería Si me hablas De monopolio comercial Me tienes que hablar De tribunal Bueno De la casa De contratación De Sevilla ¿Ya? Este organismo Es el que Es el que regía ¿No? Es el que pues De alguna manera Se encargaba Del tráfico comercial Entre América Y España Ya Una vez que El monopolio comercial Finalizó También La casa De contratación De Sevilla Fue eliminada Y el tribunal Del consulado Donde van a estar Los limeños Comerciantes Ahí van a enriquecerse Ahí va a salir Un montón De gente poderosa Entonces Es el tribunal Del consulado ¿Ya? Ellos organizaban La Armada del Sur Ahora te voy a explicar Qué es la Armada del Sur También te voy a explicar Qué son las flotas De Galeones ¿No? El sistema de flotas Y galeones Y ahora te vamos a ver Los impuestos Ahora ¿Por qué se organiza La Armada del Sur? ¿Verdad? Jóvenes Ustedes seguro Que han escuchado Hablar de los piratas Y corsales ¿Han escuchado hablar? Sí ¿Verdad? Eran pues Asaltantes Que tú los encontrabas En los mares O también A veces En las ciudades Y en los puertos Por eso es que también Van a Van a ver Pues ¿No? Este Momentos En que se va a tratar De proteger ¿No? Levantar Muros Para poder Protegerse Del ataque De estos ladrones Y nosotros Por ejemplo También Lo hicimos ¿No? Construyendo El Real Felipe En su momento Ahora bien Si tú sabes Que en el camino Te pueden interceptar Estos ladrones Lo más inteligente Que tú vas a hacer Es pues Viajar Acompañado Por un ejército Este ejército ¿No? Estos barcos Que son militarizados Es lo que se conoce Como galeones Mientras que los barcos ¿No? Donde se trasladan Mercancía Es lo que se conoce Simplemente como flotas ¿No? Flotas de barcos Y ya está Pero en el caso De los barcos militares Y sus flotas Son galeones Estos Estas flotas Y este sistema De galeones Como comerciante Tú lo vas a tener Que hacer Porque si no haces eso Si no pagas eso Tú vas a hacer De repente Te van a robar En el camino Y vas a perder todo ¿Ok? Ahora bien Chicos Este Para que la Para que estos Estos barcos militares Te acompañen En el ¿No? En el mar Eso no es gratis Eso tiene un costo Un pago Y ese pago Es un impuesto ¿Ok? Que pues Tú vas a tener que Pagarlo Para que tengas Esa protección ¿Ya? ¿Y cómo se llama Ese ejército Que te protege En el mar? Bueno De España A Portobelo Se llama La Real La Real Armada Española Y de Portobelo Al Porto del Callao Se llama Simplemente La Armada Del Sur ¿Ya? Y son pues Como te repito Sistemas Donde te van a Proteger de los ataques La minería Fue la actividad Más importante Destaca La mina De Potosí Que fue la más Espectacular De todos los tiempos Un siglo entero Fue explotada La técnica Para poder limpiarla Fue con el azogue ¿No? A ese proceso De purificación Lo llaman Amalgamación Y los que trabajaban Ahí son Los indígenas Principalmente Pero también Algunos mitallos ¿No? Y también Mingados O sea Mitallo y mingado Pues son indígenas Que algunos de ellos Van para cumplir Mita ¿No? O sea Van a Por una obligación Pero otros Van a cambio De un sueldo ¿No? De un pago Y son libres El empresario Que se dedica A este rubro Tiene que pagar El quinto real Y en cuanto A las manufacturas Pues estamos ¿No? Este Van diciendo Que son pues Los ¿No? Los talleres Que se les llamaba Obrajes Y que la mayoría De esos talleres Eran pues textiles ¿No? Textiles Y también Licores Como el aguardiente Como puedes ver Nosotros No producíamos Nada más Porque España Intervenía En nuestra economía Y nos decía ¿No? Que no teníamos Que producir Ningún ¿No? Este producto más ¿Y sabes por qué No nos permitía Producir más? Porque España No nos vendía Jovenes ¿Ya? España nos vendía Todos los productos Que nosotros Necesitaríamos Para poder Existen Ahora en cuanto A lo social En la Chicos vamos a tener Dos minutos más Y acabamos ¿Ya? Permítame por favor En cuanto a lo social Vas a ver Que la sociedad Colonial Se divide Se divide por Raza Por linaje Ocupación O sea No solamente Basta Que tú seas Blanquito Para que te sientas Superior Porque tú puedes ser Un blanco pobre Y estarías En un grupo Inferior Puede ser Que un mestizo Tenga más rango Que tú Porque es un mestizo Cuyo padre Lo ha reconocido Y le ha dejado Un montón de herencia Inclusive puede ser Que sea un mulato Favorecido Por algún ¿No? Este señor ¿No? Como una negra Que se ha convertido En la concubina De algún señor ¿No? Rico Y esa concubina Tiene más dinero Que cualquier blanco Entonces en la sociedad Colonial Tiene que estar No tienes que tomar en cuenta Diferentes sectores ¿No? Raza Linaje Que te dedicas Aquí se les llama Repúblicas Te dijo Las repúblicas Tienes La de indios Y la de españoles Nunca me vayas A decir república De negros Porque eso no existe Solamente existe La de indios Y las españoles En el caso de los españoles Tienes dos grupos Los chapetones O peninsulares Y los criollos El criollo Tú ya sabes Que es aquel Que nació en América Pero su padre Es español Y el peninsular Es el que nació En España Pero lo han mandado A América Para que cumpla Alguna misión O ocupe Algún cargo político Al peninsular Si tú le dices Chapetón Es un insulto Por su caso ¿Ya? A ellos no les gustaba Que les dijeran eso En cuanto a los indígenas Tienes dos grupos Los indios de cédula Son los indios comunes ¿No? Que hacen sumita Que tienen que pagar tributo Pero también habían indios Que eran forasteros El indio forastero Es aquel Que se escapa De su reducción Y se va A otra reducción Muy lejana ¿Sabes para qué? Para no pagar impuestos Bueno Su tributo Mejor dicho ¿No? Para no pagar Su tributo indígena ¿Por qué? Porque cuando A ti Por estar en una reducción A ti te empadronan Ahí te ponen tu nombre ¿No? Entonces ya tú Estás considerado En esa reducción Y por eso tienes Que pagar un tributo Pero si tú te escapas A otra reducción Donde nadie te conoce Ahí pues Tú vas a evadir El impuesto De tu tributo Y las castas Fueron pues Aquellos grupos Que surgieron De la combinación De tanto de los blancos Como los indígenas Y los esclavos negros Ellos fueron un grupo Que estaban Que vivían bajo el prejuicio De la ilegitimidad Y muchas veces Pues fueron escándalos Digamos que fueron Blancos de escándalos Porque hasta la iglesia Se pronunció ¿No? Debido pues A estos mestizajes Que se dieron El esclavo llegó Aquí a América Producto pues De esta situación De crisis demográfica Del siglo XVI Y se van a establecer Principalmente en la costa Donde van a trabajar De muchas maneras ¿No? Como vendedores Como pues sirvientes Y cualquier otra actividad más ¿No? Se dicen muchas cosas De ellos por supuesto Pero hay que mirarlos Con una O con una visión más amplia La educación colonial Fue algo complicada Porque no está Muy bien definida ¿No? Cada nivel No se diferencia bien Cuál es ¿No? Digamos que no hay Un sistema educativo en sí Sino simplemente Se imparten la educación Se educan los hombres Se educan los que son Pues blancos O también se educan Los de la nobleza indígena ¿Ya? Nobleza indígena La educación es rígida Como dice la Esta frase La letra con sangre entra Es memorística También es muy religiosa ¿Ya? Y tienes la enseñanza Formalizada Y la no formalizada ¿No? La no formalizada Es la que se da En la escuela Bueno en la escuela No ¿No? En tu casa En la parroquia Y lo reciben las mujeres ¿No? Y ahí te enseñan A ser pues una Una mujer virtuosa Como María ¿No? Y luego tienes la enseñanza Formalizada Donde están las primeras letras Los estudios menores Y los estudios superiores ¿No? Las primeras letras Solamente leer y escribir En los estudios menores Vas a tener Estas ¿No? Estos aprendizajes Que vienen desde La etapa moderna De Europa ¿No? Gramática Retor y comunidades Y los estudios superiores Tienen que ver Con las universidades ¿No? Donde pues acá San Marcos Era la más Antigua La más emblemática Y te daban pues Títulos de bachiller Licenciado doctor ¿No? Ahí tienes San Marcos Que tenía otro nombre Y también estaban Los colegios mayores Los colegios mayores Jóvenes Eran como residencia De San Marcos Así como la Así como pues San Marcos Fueran Como si San Marcos Tuviera su residencia Donde los estudiantes Van ahí a estudiar Hacer sus trabajos ¿No? A vivir de alguna manera Entonces eran eso ¿No? Residencias estudiantiles Donde se repasaban Las lecciones Los colegios mayores ¿No? Como San Felipe San Pablo San Pedro Son los que posteriormente Van a dar vida A lo que es el convictorio De San Carlos ¿No? Que se va a convertir En un centro ilustrado En el siglo XIX Y esto último Chicos Tiene que ver con La iglesia católica Recuerda que es muy Poderosa aquí En la etapa colonial Las órdenes religiosas Fueron llegando Todas ellas Fueron pues ¿No? Para reforzar el cristianismo Realizaban el catequetis De alguna manera Pues Los más importantes Fueron los jesuitas En la otra semana Vamos a hablar mucho De ellos Y los domínicos Fueron los primeros En llegar ¿No? Está Vicente Valverde Que fue el que le presentó El requerimiento A Tahualba Los franciscanos también ¿No? Haciendo sus misiones En la selva central Motivando lo que va a ser La rebelión De Juan Santos A Tahualba Y el tribunal De Santo Oficio Pues que también vino Acá a castigar ¿No? A los herejes A los pues A los que cometían Blastemia Antos y morales Etcétera ¿No chicos? Vamos a terminar ahí chicos Nada más La arte colonial Simplemente es una manera De cristianizar más Sobre todo A la población indígena ¿No? Ahí sobresale pintura Arquitectura y escultura Y te voy a dar las claves Para terminar Porque nos hemos pasado Ya siete minutos Por lo que puedo ver Y bueno Ya está ¿Ok? Nos hemos pasado Nos pasamos Horror Escándalo Pero ya está hecho La uno Por favor Marca la de avión En la dos Marca también La de avión En la tres marca La de enano En la cuatro marca La C de casa En la cinco La B de barco Y nada más Bueno te iba a decir En la seis Pero me doy cuenta Que no hay seis Así que ya está Uy chicos Se me hizo largo Me confié creo Con el tiempo Se hizo largo Pero bueno Ya está Ya está Ya está No sé Espero que no se hayan dormido Siento que ya no hay nadie Todos vengan al recreo Comprarán Seguro Un pan con pollo Gelatina Sus papitas fritas Así que bueno Ya está Nos vemos en la otra clase Para la semana 10 Estudien Abríguense Y pórtense bien chicos Por favor Ya está chicos Besos Cuídense Gracias Bye bye Hasta la próxima Gracias Bye 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 Gracias Bye 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 Gracias.